Bienvenidos a su informativo Noticiel.mx, donde encontrarás la información más destacada ocurrida en las últimas horas. Soy David González y le presentamos la información. Tres sujetos fueron detenidos por la policía de Tlaquepaque al ser sorprendidos robando un camión de carga con leche. Llevaban privado de la libertad al conductor. Elementos de la policía municipal de Tlaquepaque detuvieron a tres sujetos que llevaban privado de la libertad al chofer de un camión de carga que habían atracado. Fue en la antigua carretera Chapala y Valle de la Misericordia donde los elementos policíacos realizaban su recorrido de vigilancia por la zona cuando detectaron que sus teléfonos y los radios perdían transmisión. Al realizar la vigilancia encontraron un camión de carga y se percataron que era la base de la intercepción de sus señales, por lo que lo interceptaron de inmediato. En el punto detuvieron a tres jóvenes que llevaban dos aparatos para inhibir señales policiales y de teléfono, por lo que los aseguraron. En el sitio liberaron al chofer que dijo que al circular por Tonalá fue sometido por los hoy detenidos. El camión iba cargado con 20 toneladas de lácteos. En Guadalajara, por su parte, fueron aprendidos tres sujetos con armas blancas que asaltaron una tienda de autoservicio. Gracias a la alarma silenciosa del programa Negocio en Contacto, la policía de Guadalajara detuvo a tres presuntos ladrones que con arma blanca asaltaban un oxo en Jardines de la Cruz. El ilícito ocurrió en el cruce de Isla Gomera e Isla Malta y al llegar, los uniformados observaron a tres sujetos que tenían amagados a los empleados de la tienda con armas blancas y además les exigían el dinero. José Armando N. de 21 años, Julio César N. de 29 y José Manuel N. de 37 fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público. Anuncia el gobernador que cerrarán empresas y negocios que no sean vitales durante la pandemia. El gobernador de Jalisco anunció que se endurecerán las medidas de resguardo domiciliario con ocasión de la alerta sanitaria emitida por el gobierno federal. De esta manera se armonizarán los criterios de ambas instancias y solamente se privilegiera la actividad normal de las industrias de los servicios de salud y de alimentos. Asimismo, lo inherente a los cuerpos de auxilio. El gobierno de Jalisco quiere ser claro en que no hay ni habrá por lo pronto. Espero no tener que llegar a ese punto, toque de queda alguno. Lo que hay es un llamado a la responsabilidad y estamos apretando estas medidas. Ayer acordamos con los presidentes municipales que el trabajo de perifoneo para invitar a la gente a que no esté en la calle se va a reforzar con la policía y con los equipos de protección civil. Incluso ya se homogenizó el mensaje para que todas las policías municipales tengan el mismo audio en el perifoneo. Si vamos a llamar a la gente a que no ande en la calle, vamos a apretar en ese sentido, pero sigue siendo un llamado a la corresponsabilidad. En Jalisco y en México, es en esos términos que están las medidas de aislamiento social. Informo, Juan Carlos Huerta Vázquez. En temas nacionales, el Seguro Social abrió una línea telefónica para que los ciudadanos puedan recibir atención médica. Mediante un comunicado, detalló que a través de la Estrategia Orientación Médica Telefónica y COVID-19, los derechohabientes pueden marcar al número 800-2222-668 en un horario de 8 a 20 horas y recibir atención médica otorgada por especialistas. Los médicos capacitados orientarán a las personas en temas como la consideración de casos sospechosos al COVID-19 y las medidas de prevención para disminuir el riesgo de contagio tanto en casa como al trasladarse. Asimismo, para resolver las dudas sobre a quién se le debe tomar la prueba confirmatoria cuando debe de acudir a una unidad médica acerca de prescripción de incapacidades e identificación de signos de alarma. Pasamos a lo mejor de los deportes con Gerardo Arroyo. Gracias David, bienvenidos a la sección deportiva de Noticel. La UEFA suspende dos grandes torneos y los partidos de la selección programados para junio. La UEFA ha decidido suspender todos los partidos de la Champions League y del resto de sus competiciones hasta nuevo aviso. La entidad que regula el fútbol europeo ha considerado no estipular más fechas potenciales de reinicio ante el avance del brote de COVID-19 en el continente. Tras una nueva reunión entre los directivos del organismo y los representantes de las 55 federaciones europeas que lo conforman, se eligió que la Champions y la Europa League, junto con los partidos de selecciones nacionales programados para junio, fueron pospuestos sin un lapso tentativo de tiempo. Javier Aguirre tiene la mira a un mexicano para reforzar a su equipo en Leganés. Hace pocos días los diarios de Sevilla filtraron que el mexicano Diego Lainez no está nada a gusto en el Real Betis, debido a que el técnico Joan Frances Ferrer, mejor conocido como Rubi, simplemente no cuenta con él, así que en el mercado de verano, si es que se abre, buscaría su salida. Con esto, parece que la oportunidad está más pintada para que otro mexicano entre a su rescate. En Madrid, se dice que el Leganés de Javier Aguirre no vería mal hacerse de los servicios del chico, sobre todo porque acaba de vender a sus dos goleadores, informó Isaac Pérez. Esto fue todo en su Información Deportiva, ahora vamos a espectáculos con Paulina Aguilera. Gracias Gerardo. La segunda entrega del spin-off de Spider-Man contará con el regreso de Tom Hardy como Eddie Brock y la dirección corre a cargo de Andy Serkis. Se espera que pronto esté listo el primer tráiler de la cinta. Yuri tomó con humor la pandemia y se disfraza de Maléfica. La cantante mexicana Yuri demostró su sentido del humor en redes sociales al disfrazarse de Maléfica y transmitir el mensaje hacia sus seguidores sobre permanecer en casa ante la pandemia del coronavirus. Con una caracterización impecable, maquillaje y vestuario propio de la villana de los cuentos diadas, la Jarocha publicó un video de Instagram donde dice, hola, soy el tipo de mujer que cuando quiere la luna, yo la bajo sola porque tengo el poder. Sobre el coronavirus, yo me quedo en casa y tú, luego termina con una sonrisa siniestra. Esto fue toda la información de espectáculos y regresamos contigo David. Gracias Paulina. Hasta aquí llegamos con la información. Lo invitamos a seguirnos puntualmente a través de nuestras redes sociales y a través del portal noticiel.mx sin salir de su casa.